Ahorita que anduviste en la calle, tocaste puertas, ¿cuál fue el ánimo de la gente? Mira, yo estoy sorprendida porque claro, existe este estigma de que Nuevo León, toda la gente es anti 4T. No, la verdad, bueno, primero el presidente tiene una aprobación de más del 60% aquí en Nuevo León. Luego, segundo, el ánimo de la gente es increíble, que yo creo que es un ánimo en todo el país. O sea, la gente tiene una claridad, me decía un señor, ¿qué hacían con el dinero que ahora nos dan para las pensiones? Se lo robaban, ¿no? La gente tiene claro que el PRI y el PAN decían que eran diferentes, yo hice lo mismo. Platicaba con una familia, me decía, ahora mi hija que va en secundaria quiere ya entrar a la prepa porque sabe que va a recibir una beca. Entonces, sirve como motivación, ¿no? Y me contaban, este, algunas personas que tocamos su casa, pues venían de visita de Estados Unidos y demás y estaban muy contentos porque ven que el país está cambiando, porque ven que el apoyo social a distintos sectores existe, porque de entrada el presidente no les mintió, todo lo que prometió lo está cumpliendo. Yo creo que lo que ha faltado en Morena aquí en el estado ha sido más trabajo justamente en territorio, dejar de pelearnos, dejar de administrar las derrotas y seguir fortaleciendo el partido. La gente no quiere al PRI, por eso le ha dado su voto de confianza al Bronco y ahora, bueno, a Movimiento Ciudadano, a Samuel. Creo yo que va a ver cómo va, yo pienso que Samuel no va a cubrir las expectativas, la gente tiene problemas del agua, ahora que caminamos, pues la gente dice, pues nos cierran el agua y ni siquiera nos avisan.